Sean todos bienvenidos al webinario de lanzamiento del premio de divulgación y periodismo científico del Mercosur, sexta edición. Desde el componente 4, iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología del programa Prociencia, le damos las gracias por su participación. Iniciamos presentando los propósitos de la convocatoria. Promover la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación en el Mercosur para su apropiación por la sociedad. Estimular una mayor presencia en la ciencia, en la tecnología y la innovación en los medios de comunicación de los países miembros y asociados. Y por último, fomentar la participación de los jóvenes en actividades de comunicación de la ciencia. Ahora, ¿quiénes pueden postular? Pueden postular estudiantes y profesionales de periodismo, comunicación o carreras afines, divulgadores científicos, aficionados, estudiantes o profesionales que se desempeñen en áreas relacionadas con el ámbito de la ciencia o la tecnología. Y por supuesto, todos los residentes de países miembros y asociados del Mercosur. No podrán postular los ganadores del primer premio en ninguna de las modalidades y categorías del mismo concurso en su edición anterior. Les presentamos las modalidades, categorías y premios. Para la modalidad descrita, tenemos la categoría junior y categoría profesionales. Luego tenemos la modalidad fotográfica y luego tenemos la modalidad redes sociales con su categoría junior o aficionado. Los premios asignados para las modalidades y categorías son categoría junior, modalidad descrita 5 millones, categoría profesional, modalidad descrita 7 millones, modalidad fotográfica 5 millones y categoría junior aficionado, modalidad redes sociales 5 millones. ¿Cuáles son los requisitos según modalidad y categorías? Les sugiero leer el reglamento porque cada una es diferente. Pero para junior tenemos de 18 a 24 años, profesional 21 años en adelante y junior aficionado 18 años en adelante. Los temas seleccionados para este año son semillas que alimentan, la lucha contra el armovirus y el poder del agua. Los trabajos postulados en las modalidades redes sociales, escrita y fotográficas deben abordar al menos uno de los temas propios. En el reglamento pueden encontrar más sobre los temas propios. Ahora vamos a iniciar el paso a paso de la postulación en el SPI. El SPI es el Sistema de Postulación a Instrumentos. Aquí pueden ver el link al que pueden ingresar. Al ingresar van a iniciar sesión si ya tienen una cuenta registrada y si no tienen una cuenta registrada deben registrarse y en la página van a poder encontrar un tutorial de cómo registrarse. Luego una vez que hayan ingresado al SPI deben ir a la sección de premios y buscar el premio DIT-M por su acrónimo. Una vez que encuentren el premio deben hacer clic y acceder al premio. Una vez que acceden al premio se les explica esta ventana donde hay un breve resumen de los objetivos, las modalidades y también van a poder encontrar el reglamento. Aquí está el código QR que pueden escanear para bajar el reglamento. Una vez que hayan leído el reglamento y que hayan subsanado todas sus dudas, pueden postular dándole clic al botón postular. Una vez que le dan clic al botón postular se les va a desplegar el formulario de tarea que tiene las características de ser autobuardado y editable. Les va a aparecer la barra superior donde van a encontrar el icono de tareas que luego van a utilizar para encontrar sus tareas a medida que vayan avanzando en la postulación. Aquí también van a poder encontrar su código de postulación que en este caso es DIT-M06-1. Tienen que tener en cuenta que solo podrán postular una vez con la cuenta registrada y a una modalidad y a una sola cadena. Siguiendo con el formulario, este es el índice donde van a encontrar el paso a paso que deben de seguir para finalizar su tarea y completar todo el formulario. Estos son los botones. Bueno, y ahora ya que les mostré todos los componentes del formulario, vamos a iniciar la postulación. El primer paso es la declaración de veracidad de los datos que tienen que dar sí. Una vez que le den sí, van a hacer clic en el botón siguiente. Y aquí se les va a desplegar la ventana donde van a poder completar todos sus datos. Nombres, apellidos, fechas de nacimiento, etcétera. Luego les aparecerá un resumen nuevamente de las modalidades y las categorías. Y es aquí donde deben seleccionar la modalidad y la categoría a postular. Una vez que hayan seleccionado, en mi caso sería la modalidad fotográfica, deben adjuntar todos los trabajos publicados y completar los requisitos que se mencionó en la página anterior. Más abajo van a poder postular su trabajo y se pueden postular hasta tres fotografías. Deben darle título y un texto descriptivo en un máximo de 100 palabras. Una vez que hayan completado todos los campos indicados con asterisco y hayan completado todos los datos, van a dirigirse a la columna izquierda y hacer clic en finalizar para culminar su postulación. Aquí pueden visualizar el botón finalizar. Ahora quiero mencionar una de las preguntas frecuentes. ¿Cómo operó mi postulación no finalizada? Primero deben ingresar al SPI. Luego deben hacer clic en la pestaña tareas. Luego deben buscar la postulación iniciada en el listado y hacer clic en el botón continuar. Y ahí van a poder ingresar nuevamente a formulario para. Acuérdense que el formulario es editable y auto guardado. Único en esto quiero finalizar el webinario y nuevamente mencionarles que el reglamento está disponible en el código QR y también en este link que pueden copiar. Así también recordarles que si tienen alguna consulta o duda pueden escribir a este correo electrónico haciendo referencia al concurso en cuestión o directamente llamar a las líneas telefónicas habilitadas. Desde ya le agradecemos su participación y que gane el mejor. Muchas gracias.